Bien, en este video tutorial vamos a instalar el programa Virtual Boss en Windows 10. ¿Qué es realmente Virtual Boss? Virtual Boss es un programa que permite la ejecución de diferentes sistemas operativos sin necesidad de instalarlos físicamente en nuestra máquina, sino que lo que hacemos es virtualizarlos. Para poder disponer de Virtual Boss en nuestro equipo, deberemos arrancar un navegador, por ejemplo Firefoss, y buscar la palabra Virtual Boss. La primera página que aparece, la de la compañía Oracle, es la buena, pinchamos sobre ella, y en la parte izquierda tenemos una sección que se titula Downloads, Descargas, y por lo tanto es la adecuada y la que deberemos pinchar. Hay varias secciones, la primera sección tiene una serie de enlaces, los tenéis destacados aquí en azul, para descargar el paquete básico para los diferentes sistemas operativos, para Windows, para Mac y para Linux, también para Solaris. Y después tenemos otra sección en la que podemos descargar el paquete de extensiones. Vamos primero a descargar nuestro paquete básico para Windows, porque estamos realizando este video en el sistema operativo Windows 10, y también vamos a descargar para tenerlo ya el paquete de extensiones. Vale, una vez lo tengamos descargado, nos vamos a la carpeta Descargas, y aquí tenemos los dos, el Virtual Boss y el paquete de extensiones. Ejecutamos Virtual Boss, le decimos que Siguiente, la primera ventana, aquí nos permite cambiar la localización donde se instale el Virtual Boss, la podemos dejar por defecto, le damos Nest, dejamos marcadas las cuatro opciones que veis aquí, Nest, después Jest y Install. Y automáticamente nos va a instalar el programa Virtual Boss en su versión 5.2.18. Veis que aparece ya el icono para arrancar el programa directamente, y si dejamos marcada la opción de iniciar el programa, después de la instalación, pues cuando hagamos o pulsemos en Finish, finalizar, automáticamente él arrancará el programa. Aquí tenéis la ventana principal del Virtual Boss. Vamos a realizar dos pequeños ajustes. El primer ajuste va a consistir en irnos a Archivo, Preferencias, a la sección de Extensiones, y con este icono que tenéis con el signo más en verde, instalar el paquete de extensiones que hemos descargado previamente. Pinchamos y abrimos. Le decimos Instalar. Tenemos que aceptar la licencia. Para ello, con la barra nos desplazamos hasta el final. Aparecerá el botón para poder pinchar en Acepto y aceptamos. Después de unos segundos se instalará el paquete de extensiones de Oracle. Le damos a Aceptar. El segundo ajuste que deberemos hacer es irnos a Archivo, Preferencias, y dependiendo de qué partición, qué unidad de disco o qué carpeta queremos elegir para almacenar las máquinas, ajustarlo en la pestaña General y en Carpeta predeterminada de máquinas. Entonces, pinchamos aquí, le decimos Otro y buscamos en nuestro equipo cuál es el sitio adecuado para que almacene nuestras máquinas. Yo tengo preparado una partición específica para ella, con suficiente espacio para almacenar estas máquinas, y por lo tanto es la que voy a elegir. Seleccionamos Carpeta y lo dejamos en el disco D. Vosotros podéis elegir la que viene por defecto cuando recién instalado el Virtual Boss, que es una carpeta personal del usuario, o seleccionar la más adecuada. Y con estos dos ajustes damos por finalizado este vídeo y os espero en el siguiente. ¡Hasta luego!